... Estamos al aire con Jorge Giacobbe Hijo. Jorge es licenciado en Comunicación Social, consultor en Opinión Pública e Investigaciones de Mercado y trabaja en Giacobbe Opinión Pública. Buenas tardes, Jorge. Gracias por conversar con Citas de Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Jorge, mi nombre es María Elisa Pedirano. Estoy aquí con Catalina Castro. Estamos muy interesados en lo que tiene para contarnos porque la verdad es que el mundo de las encuestas, sobre todo en un año político, es un mundo apasionante, lleno de intrigas y de contradicciones. Ahora, una filósofa intelectual como Beatriz Sarlo ha llamado a esta campaña a una campaña aburrida. ¿Usted comparte esta opinión? No, no, no comparto esa opinión. A ver, me parece que si vemos lo que está sucediendo desde la baldosa de revisar el mundillo político, los candidatos, puede ser que se ponga aburrido esto porque todos los candidatos tienden a parecerse, todos tienden a tener un discurso muy lavado, todos tienden ahora a una comunicación que es más emocional por sobre la racional. Y lógico que a las cabezas más preparadas y más filosas como la de Beatriz, esto la aburra. Ahora, nuestro deber y nuestro metí en la consultora es investigar a la sociedad argentina y los cambios que está habiendo en términos culturales de esta sociedad son enormes. Que después, en alguna medida, se traducen a lo político y en otro no, porque la sociedad argentina evoluciona mucho más rápido que su clase dirigente. A esto voy. Pero estudiar a la sociedad argentina en estos últimos 10, 20 años, que los cambios han sido enormes, es terriblemente excitante. Es increíble. Jorge, ¿qué tal? Catalina es mi nombre. Catalina, ¿cómo estás? Bien, gracias. A su criterio, ¿cuáles son los temas que los candidatos... Usted decía que es un discurso un poco lavado, emocional. Dos preguntas en una. ¿Cuál es el rol que están cumpliendo las mujeres en esta campaña? ¿Y cuáles son los temas que están obviando los candidatos? ¿Los temas que los están dejando un poco de lado? A ver, el rol de las mujeres todavía, a mi criterio y a mi gusto, ahora en términos personales, es escaso en la política, ¿no? Sería bueno que eso creciera muchísimo más. Sí, no, perdón. Mi pregunta, estuvo más formulada la pregunta. Mi pregunta era, en verdad, de las mujeres de los candidatos, ¿sí? Karina Rabolini, Malena Galmarini... Perdón, sí, estuvo mal formulada la pregunta, disculpe. Las mujeres de los candidatos tienden a ser herramientas diseñadas particularmente para las necesidades, para cubrir aquellos atributos negativos que tienen los candidatos o para amplificar atributos positivos que no tienen, ¿no? Es decir, en el caso de la campaña en la Ciudad de Buenos Aires respecto a Rodríguez Larreta, vimos que en cámara, por ejemplo, la mujer de Rodríguez Larreta es mucho mejor que él. Él es un hombre que tiende a hacer frío y tiende a hablar de gestión, ¿no? Y a la gente, de cierta forma, le aburre el discurso de los baches y de la poda de los árboles, ¿no es cierto? Entonces la mujer le ponía muchísimo color a su discurso y este es el rol que en definitiva no es un rol lindo, tampoco de las mujeres respecto de los candidatos en el caso este en el cual los que están compitiendo son tres hombres. Claro. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Eso, de vuelta, y ahora de mi posición personal respecto de cómo arranqué a contestar, que no era la pregunta inicial. Sí, pero era interesante la respuesta también. Claro, sería bueno que eso se invierta, ¿no es cierto? Porque la mujer está, de alguna manera, siendo utilizada como herramienta de campaña, que el candidato también. La segunda pregunta era, perdóname. ¿Cuáles eran los temas? Claro, los temas que están siendo evadidos u olvidados de la campaña. Mirá, hay una evasión respecto del contenido y hay una evasión respecto de los temas. De los temas que se habla, de la inflación, de la desocupación, se habla en términos de títulos. Y la política siempre es un arte de decirle a la opinión pública, quédense tranquilos que si yo manejo el barco vamos a llegar a buen puerto y si lo maneja otro nos vamos a estrellar. Pero nadie dice cómo. Claro. Y nadie dice cómo por dos razones particulares. Primero porque decir cómo es un relato sumamente complejo, porque el electorado tampoco tiene información para evaluar si ese discurso en términos técnicos es bueno o es malo, y porque también los candidatos saben que cuando se sientan en realidad no saben con qué se van a encontrar. Claro. Con lo cual es muy difícil decirle a la gente voy a hacer tal cosa o tal otra. O sea, entonces se manejan ideas generales. Siempre sucede, se ponen a revisar todos los discursos de asunción de todas las personas que ocupan un puesto ejecutivo, presidentes, gobernadores e intendentes, siempre la primera frase es yo nunca hubiera esperado encontrarme con lo que me encontré. ¿No es cierto? Y un poco es verdad porque la Argentina es un país sin datos donde un candidato que quiere el presidente no sabe cuál es la inflación, no sabe cuál es la desocupación, no sabe nada, y otro poco también lo utilizan para cubrirse, como diciendo, bueno, muchachos, miren, aguántenme porque arranqué menos 10. Claro. ¿Pero siempre fue un país sin datos la Argentina? Siempre fue un país sin datos. Ajá. No es un mal de los últimos 12 años. Ahora menos que menos. O datos tergiversados. Ahora menos que menos. Pero en los países del primer mundo, en los países más civilizados, uno pregunta cuál es la tasa de violación de hombres negros sobre mujeres blancas caucásicas, alguien aprieta un botón y te dice cuántos son. Claro. Y acá el ministro de Economía dice que no sabe cuál es la pobreza. Sí. Y la verdad es que tiene razón. Bueno, eso es respecto del contenido. Entonces, la política, en definitiva, termina siendo una serie de slogans. Y hablamos con slogans y pensamos con slogans. Esto es bravo. Sí. Y el gran tema que a mi criterio está solapado y no se habla es el tema del narco. El narcotráfico tiene un nivel de instalación en la Argentina, en toda la Argentina ya, que es enorme, que tiene 15 o 20 años. El narco tiene siempre tres etapas. Primero se mete en una sociedad y la corrompe, después se asocia con la política. La política siempre comete el mismo error en todos los países históricamente. Cree que la puede dominar, cree que puede dominar al narco. Y después el narco invierte los roles. Toma el territorio y hace sus demostraciones. Lo que falta en la Argentina es la tercera etapa. Cuando aparece, nosotros hemos visto Rosario, pero Rosario para casi todos los argentinos nos resulta una cosa como lejana, ajena. El día que en el corazón neurálgico de la Argentina, que en la capital federal, el narco, cuelgue 12 cuerpos de un puente en la General Paz, ahí la Argentina se va a alarmar. Nos va a entrar miedo. Y en una de esas cometimos un error histórico que ya hemos cometido, que es pedir brutalidad para solucionar la brutalidad. Claro. Claro, tal cual. Lo que me parece importante es que la gente reflexione que el próximo presidente, que es la discusión que nos ocupa hoy y que nos lleva al tiempo, en realidad no es tan importante. El próximo presidente va a durar cuatro u ocho años y después va a haber otro, porque todo ciclo político en la Argentina termina siendo fagocitado por la necesidad de la opinión pública, que es mucha, ¿no? La demanda es tanta que se fagocita cualquier sistema, cualquier esquema político, ¿no? Dure lo que dure, no importa. O sea, el próximo presidente puede durar como mucho ocho años. El narco es un problema que si nos ponemos a solucionarlo ahora son 15, 20. Sí, claro. Igual que la pobreza, igual que la educación. Es decir, el próximo presidente no nos va a solucionar nada. El próximo presidente, a lo sumo, a lo sumo, si tenemos mucha suerte, arranca un proceso para solucionar una serie de temas que después tienen que ser continuados por otro, por otro, por otro y por otro. Sí, lo que sí puede ayudar es a devolver, mantener o fortalecer la institucionalidad que al ser porosa últimamente también colabora con estos procesos de narcotráfico y demás, ¿no? Por supuesto que la institucionalidad es también una cuestión cultural y educacional, ¿no es cierto? Jorge, bueno, y una pregunta, digamos, porque realmente las encuestas que ustedes muestran se contradicen un poco con todo el resto de las encuestas que uno puede generar en los medios. Con todo el resto, por suerte, sí. O sea, ustedes también son conscientes de que son los únicos que están diciendo algo que nadie más dice. Sí, nos ha pasado muchas veces. No es la primera vez que les pasa. Cuando nos iba a ganar de Narváez nos decían que estábamos locos. En el 2013 cuando decíamos que iba a ganar más a la provincia de Buenos Aires también. El problema con la encuestología argentina, para pegarle fuerte y al medio, como se decía en el barrio mío, el problema con la encuestología argentina no es un problema metodológico, es un problema de corrupción. Ajá. No es un problema metodológico. Los encuestadores están... ¿Están qué, perdón? No es un problema metodológico. ¿Los encuestadores están qué? De corrupción. De corrupción. Los encuestadores argentinos están corruptidos, han sido prostituidos terriblemente por el kirchnerismo y están pagos. Ajá. Bueno, entonces ahora con esta introducción cuéntenos cómo le dan las encuestas al día de hoy. Hay dos aspectos para mirar que son complementarios pero son bien diferentes. Nosotros lo vemos así. Hay un proceso que subyace en la población argentina que tiene que ver con si la gente quiere que el kirchnerismo continúe gobernando o no. Para eso nosotros hacemos una pregunta que dice, ¿Usted quiere que el kirchnerismo gane, quiere que el kirchnerismo pierda o le da lo mismo? Bueno, esto es una forma que tenemos nosotros de representar ese deseo amén de los nombres de quienes pueden representar cada uno de esos deseos. Es decir, amén de las personas físicas. Los números de esa pregunta han sido, en la encuesta que hicimos en marzo, ahora estamos haciendo una nacional que vamos a hacerla en 10 días, así que dentro de un tiempo les voy a poder refrescar estos números. Pero en marzo eran 25 puntos, quiero que el kirchnerismo gane, y 55 puntos, quiero que el kirchnerismo pierda. Ah, altísimo. Con lo cual, esto nos indica dos cosas. El kirchnerismo es el menemismo del 2003. Un proceso que tras 10 años, 12 años de gobierno, de intervenir muy fuerte en la Argentina, te gusta, no te gusta, no importa, pero han intervenido mucho y han sido muchos años, no se va en cero, ni se va en helicóptero como de la Rúa. Se va con un cuarto de la población aplaudiendo y tratando de sostener, que no es poco, que no es poco, es muy valorable. Pero también ha generado un 55% de gente irritada, que indica también que es lo que va a suceder, no pensándolo desde ahora hacia adelante, sino de adelante hacia ahora. En la segunda vuelta, en un escenario de segunda vuelta, cualquiera que sea no kirchnerista va a arrancar con el 55% de los votos. ¿Por qué? Porque en la sociedad argentina primero se dan procesos de querer dejar o querer sacar, y después se representa con personas. En la provincia de Buenos Aires, en el 2009, había una sociedad que estaba irritada con Néstor, y iba a construir una herramienta para ponerle un freno a Néstor, para ponerle un bozal. Y construyó de Narváez, es decir, un supermercadista colombiano, que no había tenido una idea, que no había ido nunca al recinto, que no tenía un libro escrito, que no se sabía que pensaba nada. Lo podría haber hecho con de Narváez, lo podría haber hecho con Margarita Stolviso, no lo podría haber hecho con un voto, no importa. Cuando la gente quiere sacar, construye una herramienta. Saca y después ve cómo califica esa herramienta, digamos, cuál es la virtud de la herramienta, que a veces es alguna y a veces es cero. Para cuando la sociedad argentina quiso sacarse de Sima Menem, idealizó a De la Ruga y creyó que era un presidente europeo, y tres meses después nos habíamos dado cuenta de quién era De la Ruga. Bien, estamos ante un proceso que es similar a ese, esto no tiene que ver con los candidatos tanto como el hartazgo de la opinión pública, o de la mayor parte de la opinión pública. Entonces, 25 es 55, ¿ok? Eso por un lado. En términos de quiénes pueden representar esos deseos, dentro del 25% de los que quieren sostener al kirchnerismo, tenemos una interna hoy entre Scioli y Randazzo, donde Scioli duplica Randazzo. Si el escenario fuera el de hoy, que nosotros creemos que se puede desarmar, es decir, que el kirchnerismo puede no darle la boleta a Scioli, por ejemplo, el día de la conformación de las listas, pero si todo quedara como es hoy, Scioli sería el candidato del kirchnerismo en la general. ¿A usted le parece que el kirchnerismo podría llegar a, digamos, a boicotearse de esa manera con la buena imagen que tiene Scioli? Absolutamente, yo creo que el kirchnerismo tiene un plan más cercano a dejar a Macri como presidente que a dejar a Scioli como presidente. Ah, qué bárbaro. Totalmente. Como parte de su plan maquiavélico, digamos. Bueno, hay un plan que quieren operar que, por ejemplo, el meremismo pudo operarlo, ¿no? El meremismo bloqueó a Dualde y dejó a De la Rueda, digamos, como el mejor candidato. La gente cree que esto fue una genialidad de Agusi Ibasetti y en realidad lo que hizo el peronismo fue dejarle la bomba puesta al próximo bloqueando a Dualde para después volver a arreglarlo. Hubo una parte que se comprobó, que es poder dejar la bomba puesta, y la otra parte no se comprobó, que es que el meremismo vuelva a solucionarla. Volvió el peronismo, pero el meremismo no, porque en Argentina no vuelve en términos de proceso. Una vez que la gente le suelta la mano a algo, no lo vuelve a recuperar. Claro. ¿Y en qué se hace usted para decir que lo van a... o sea, que están tratando de boicotar su propia elección para que gane Macri y después volver con otro poder? ¿Qué herramientas de las encuestas? A la información que tenemos, a la información que tenemos interna del oficialismo, que mucha de esa está muy filtrada la prensa y mucha de esa información está en boca de ellos, inclusivamente. Y se puede ver, se puede rastrear. El hecho de que Daniel Scioli tenga un partido armado por afuera esperándolo, algo indica. Claro, claro. Y Cristina, ¿cómo se va? Ella se va con una imagen muy positiva también, ¿no? O sea, deja el gobierno, pero deja el gobierno... Sí, la imagen positiva de Cristina creció. Claro. Se va con una buena imagen. ¿De cuándo? Si al gobierno no se le complica la situación de acá hasta las elecciones, ¿no? Sí. Se va a ir con una buena imagen, eso no quiere decir de vuelta, otra vez, que la gente, después de un proceso de los próximos cuatro años o ocho años, vuelva a recuperar el pasado. Eso lo veo difícil, eso es sumamente incomprobable en la Argentina. Entonces, dentro de ese 25% está esa dinámica entre Randazzo y Scioli, que es altamente probable que se desarme. Pero si quedara así, en definitiva Scioli le ganaría a Randazzo y iría a la general, dentro de ese 25%. Dentro del 55% hemos visto que a la salida de las elecciones del 2013, a principios del 2014, que más media para presidente dentro de ese electorado que quería salir a matar, entre comillas, era Sergio Massa. Eso durante el 2014 cambió, se dio vuelta, y ya en septiembre teníamos nosotros, en nuestras encuestas, un Macri de 28 puntos, y en la última de marzo, un Macri de 31 puntos. Entonces, los números son, en marzo, 31 puntos para Mauricio Macri, 20 para Daniel Scioli, en capacidad de representar esos 25 de quiero que el kirchnerismo gane, y ya un Sergio Massa que se desplomaba y que estaban 15 puntos. ¿Y le parece posible que Macri arregle con Massa antes de que termine la... Para la provincia, ¿no? Claro, para la provincia de Buenos Aires, porque la provincia es como un campo de batalla aparte, ¿no? Y la provincia de Buenos Aires es un campo que hoy está desierto, ¿no? Nadie mide nada, nadie tiene nada, no por virtud o defecto de los candidatos, sino porque hay una opinión pública que no está paseando por la góndola de los gobernadores. Claro. Porque la libido está puesta en quién va a ser el presidente, quién va a conducir el barco, ¿no? En quién atiende el salón. Ajá. Entonces, en la encuesta de marzo, por ejemplo, que hicimos, en la provincia de Buenos Aires, el que más medía no medía nada, y era Martín Isaborralde, que hoy se bajó. Sí, claro. Y después medía 9 puntos Vidal y 9 puntos Francisco de Narváez. Claro. Es decir, nadie medía nada. ¿Y cuánto mide Aníbal Fernández? ¿Cuánto mide? Aníbal Fernández. Y ahora lo estamos midiendo para... Ah, lo está midiendo ahora, claro. 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 En aquella encuesta no lo medíamos todavía porque no era candidato. No estaba. Aníbal arrancó, acuérdense, diciendo que iba para presidente, ahora para gobernador, probablemente después para intendente de Quilmes de Vuelto, para concejal, veremos, ¿no? Sí. ¿Y ese rumor de Cristina, gobernadora de Provincia de Buenos Aires, usted le da algo de cabida? No, no lo veo. No lo veo. El que yo mismo tiene una gran habilidad, una gran habilidad para mantenerse en el centro del ring mediático, dándonos todas las semanas una hipótesis absolutamente incontrastrable e imposible de la cual hablar. Entonces, de vuelta, es la habilidad de Aníbal Fernández, ¿no? Que una semana se postula para una cosa, otra semana se postula para otra cosa. Después nos dicen que puede ser Máximo, después nos dicen que puede ser Diana Conti, después nos dicen que puede ser IA y después... Y así van entreteniendo a la gente, porque el único secreto del kirchnerismo es que no se le disuelva el poder ahora, para poder ir a una elección de 25 puntos que les dejaría a algunos gobernadores, a algunos cuantos intendentes, y a algunos lugares en los escaños legislativos, ¿no? De lo nacional y de lo provincial, que es el reaseguro de un poder que se va para poder extorsionar al poder que viene, para que la gente que tiene que disfrutar de sus ahorros no vaya presa, ¿no? Sí. La dinámica es. Sí, sí. Viendo el tema de la imagen de la Presidenta Cristina, y todo lo que ha sucedido con respecto a los casos de corrupción, y ni hablar el horror de lo sucedido con Nisman, ¿seguimos como sociedad votando con el bolsillo? O sea, ¿nos sigue importando socialmente la economía y no lo que es la institucionalidad, la corrupción? ¿Y todo esto que hemos visto en el último tiempo? Sí, lamentablemente sí. Mira, la cuestión de la corrupción es una cuestión increíble para analizarla, porque es bien, bien, bien cultural de los argentinos y forma gran parte de nuestra identidad. Ahora, vamos a analizarlo en el kirchnerismo. En el kirchnerismo, cuando los argentinos estaban bien, cuando los argentinos estaban bien con el bolsillo y creían que el kirchnerismo los llevaba para algún lugar, sueños compartidos no importó. Claro. Pasó sin pena ni gloria, ¿sí? Y fue un escándalo bien, bien en el seno del poder. Sí. Bien, bien adentro. Ahora, cuando ya había inflación, cuando ya la cosa se había complicado, cuando no se podía comprar dólares, cuando la gente empezaba a sentir miedo, entonces importó Chicone. Claro. Es decir, la corrupción en la Argentina cuando aparece y cuando le hace daño al poder, en realidad es un síntoma de otra cosa, de un malestar anterior. La gente está mal, a la gente le duele el bolsillo, a la gente compra cada vez menos en el supermercado, a la gente no sabe en marzo cómo va a terminar en diciembre, y entonces le empiezan a molestar las cosas que antes no le molestaban, los detalles. Pero si estamos bien, la corrupción no nos molesta. En eso, como sociedad, tenemos que avanzar muchísimo más. Por eso también está ausente de los discursos de campaña la corrupción, ¿no? Absolutamente, porque además es muy difícil que una persona llegue a un lugar encumbrado del poder en la Argentina y no haya transitado la corrupción. El sistema te expulsa. Claro. Si una persona realmente honesta no tiene ningún caudal de votos en la Argentina porque no pertenece al poder, y porque no da poder tampoco, porque los argentinos no votamos lo mejor. Los argentinos votamos lo menos peor. Bueno, es decir, los argentinos para los cargos ejecutivos, para los legislativos no, pero para los ejecutivos decidimos entre aquellos que nos dan la sensación de que pueden dominar el poder. Claro. Los tipos que dan poder, entre comillas. Y las personas que dan poder son las personas que sabemos, no lo decimos porque no está bien decirlo, pero que sabemos que hacen lo necesario para conservar ese poder. Mirá, en el 2003, en aquella elección que Menem le gana a Kirchner 24-22, nosotros estudiábamos el voto de Menem, por ejemplo, y del 24% que lo quería votar, la mitad nos decía que lo votaba porque era el mejor, y la otra mitad nos decía que lo votaba porque lo creía el peor. Claro. Cuando estudiamos el voto de Menem, que el voto de Menem es muy representativo, o pega muy bien, o es un muy buen producto para el 10% de la sociedad argentina que quiere votar más ético, más honesto, pero que no quiere disputar poder, porque no quiere ser ni oficialista ni oposición, quiere votar a una especie de ONG de la política. Cuando ponemos a los votantes de Menem, que lo hemos hecho muchas veces en un focus group, le decimos, bueno, ustedes van a votar a Menem, sí, perfecto, bueno, pasa las PASO, bien, pasa la elección general y va a segunda vuelta, muy bien. En la segunda vuelta están 50 y 50 contra otro candidato. De su voto depende que Vina sea presidente. ¿Usted lo vuelve a votar o no? No. ¿Por qué no? Porque Moyano se lo fuma en cinco minutos. Claro. Tiene una percepción de control, tiene que haber. Claro, la anomia es más riesgo para los argentinos que la calidad del dirigente. Nosotros hacemos, cada año, dos encuestas, hacemos un ranking de personas honestas y hacemos un ranking de personas influyentes. Uno lo hacemos en junio, el de las personas honestas, y otro lo hacemos en diciembre, el de las personas influyentes. El de las personas influyentes lo hacemos hace ya casi 20 años. Y los datos son absolutamente contrapuestos. Los honestos... No son influyentes. No tienen nada que ver con los votados, ni con los que tienen poder. Claro. No, por ejemplo, el personaje vivo argentino más honesto es Juan Carr. Juan Carr después del Papa, que cuando apareció como Papa, por supuesto está en el número uno. Pero en el número 6 siempre está Juan Carr. Ahora, pensemos una cosa. ¿Qué pasaría si ponemos a Juan Carr en una boleta para presidenta? ¿Aguien lo votaría? Nadie. Claro. Jorge, nos tenemos que ir en dos minutos. Para Sara, no más. La última pregunta. Usted dice que está tranquilo con que sus resultados son distintos a todo el resto de la cuestología argentina. Cuénteme en dos palabras por qué a usted le dan distintos los resultados y a los demás no. ¿Su sistema de medición es distinta? ¿Su forma de trabajar es distinta? ¿A qué explica usted, aparte de decir que quizás los otros están comprados? Las dos cosas. Nosotros tenemos un sistema de medición distinto que no es ni telefónico ni presencial. Es bajo sobrecerrado. Un día, si quieren, les explico el método porque es un poquito más largo, pero le dejamos un sobre a la gente en la casa y la gente contesta la encuesta sola, sin el condicionamiento del encuestador, que eso es importante. Y después, porque a nosotros no se nos puede venir a comprar una encuesta para mentir. Nosotros podemos investigar para cualquiera. Ese cualquiera es dueño de los datos. Si quiere los publica o no los publica, pero los datos no se tocan. En 25 años de consultoría, nosotros nunca dimos una encuesta a la vuelta. Bien. Muy bien, Jorge. Entonces, le tomo la palabra al aire que dio de que en 10 días se iban a cerrar la próxima encuesta nacional. Volveremos a hablar con usted en unas semanas, a ver si nos volvemos a comunicar y ahí nos interesaría muchísimo que nos cuente un poquito más sobre este sistema. Con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias por hablar con citas de radio. Adiós. Adiós.